¡Suscríbete! Continuamos en nuestro día y ha llegado una parte de mis favoritos. Le doy la bienvenida a Leti Muñoz, que en esta ocasión nos va a enseñar a preparar un delicioso atole de trigo. Pues es que sabemos que hay atoles de muchos sabores, Leti. Sí, los vamos a fundir, pero todos modos lo puedes hacer de salvado, de trigo, de quinoa, de... Una gran variedad. Una variedad que tenemos, y de maicena, ¿no? También, también se vale. Ahora sí que depende del gusto de la persona. Depende del gusto de la persona, pero fíjate que aparte estos atoles son muy socorridos, porque son económicos. Y aparte pues saludables, ¿no? Sí, deliciosos, Leti. Muy bien, pues ¿qué te parece si vamos a ver los ingredientes que van a aparecer en su pantalla? Para que los vayan anotando y ahorita comenzamos a la preparación. Muy sencillos, por cierto. Muy bien. ¿Y los ingredientes son? Bueno, pues es el trigo, es guayaba, es canela y es azúcar. Ok. Es muy poco y a cantidad, cada quien le quiera, ¿no? Digo que es económico, porque no le vas a poner leche. Ah, bien. Entonces, por eso te vas a ahorrar mucho dinero. Y para aquellas personas que son intolerantes a la lactosa. Aparte también, también, sí, ¿no? Bueno, y si a quien le gusta poner leche, le puede poner. Ok, muy bien. En este caso, nosotros, ya, este, me puse a licuar antes, porque ya ves que luego no nos deja hablar. Ya tenemos aquí, le pusimos un poquito de, bueno, el procedimiento. Ok. El trigo lo pongo en remojo y luego ya de eso, de que ya lo tengo en remojo, le pongo, este, lo pongo, se cuece a reventar el trigo. Muy bien. O sea, que revienta y lo licuas muy bien, muy bien, muy bien, porque si tardas un poquito, cuando ya está perfectamente licuado, entonces la guayaba igual, yo ahora sí la pasé, la, este, también, mira, esta es la guayaba. Sí, muy rica también, Leti. De calvillo. De calvillo, sí, como debe ser. Claro que sí. Y muy bueno, también es saludable, Leti. Ah, claro, no, no, pura vitamina C. Pura vitamina C. Y sí, ya, bueno, aparte, pues sabemos que nuestras guayabas ya es una garantía, ¿no? Ajá, claro que sí. ¿Cuánto tiempo debemos de dejar esto en la estufa? En la estufa al hervor, o sea, a que, así como dices tú, que sazone, igual esto, que ya, que, que, el césar también es un sazón, ¿no? Que hierva bien, que se compenetre bien, que se cuestan bien los ingredientes. Ok. En este caso, bueno, pues yo me adelanto un poquito, ¿no?, a todo, por el tiempo que tenemos. Por el tiempo que tenemos, exacto. Pero también tenemos otra, bueno, ya nosotros licuamos muy bien, la guayaba igual la puse a cocer un poco. Ok. Este, la licué, la colé, y eso es el resultado. Muy bien. Aquí vamos a poner un poquito de azúcar. ¿Como cuánta cantidad de azúcar? Pues yo creo que es como para, estos son aproximadamente cinco litros, cuatro, cinco litros. Puedes hacer, no sé, una taza de azúcar, o sea, tú le vas, vas midiendo, ¿no?, el sabor. Bueno, si se ve, no se ve, ¿verdad? Ahí está apareciendo, igual lo inclinamos un poquito para que la gente lo vea ahí en casita. Y que estamos, que se vea como bicolor. Sí, que se vea que, para que se les antoje y lo preparen, Leti. Cafecito y así, claro. Ah, y la canela, bueno, también, yo antes le pongo un poquito como una taza de agua, le pongo canela, a que la canela también suelte lo suyo, ¿no? Muy saborcito. El sabor de canela. Y luego ya pongo los demás ingredientes. Muy bien, que esto también es muy práctico y muy delicioso para los rosarios, Leti. Ay, no, pero aparte, ¿sabes qué traemos ahorita? Hicimos unos, nos adelantamos, ¿no?, unos fijolitos con chorizo, pero si no les gusta el chorizo, perfecto. Le puede boler un chelito rojo. Sí. Y lo hace, queda muy bueno. Aquí están unos bolillitos, ahorita los vamos a preparar. Muy bien. Para que si les quieres, les da una tacita de atole con un bolillito. Que sea el acompañamiento. Muy bien, Leti, muy bien. Esto va quedando muy rico y muy fácil. Muy rico, así es. Sí, mira, aquí ya nosotros, sí, me adelanté a la licuada porque así, este... Se lleva su tiempo. Sí, lleva tiempo y aparte, bueno, pues el ruido, ¿no? Entonces, eso es. Y ahorita, pues ya subimos, pero eso va a estar muy rápido. Ok. Y ahorita vamos a dejar que siga su procedimiento. ¿Qué te parece, Leti, si en lo que continuamos con esta preparación? Yo, como ya sabes, ¿no? Ajá. No me gusta dejar lajas. Ahí está, miren, lo que va quedando esto, ¿qué te parece si vamos a una pausa promocional? Sí, me parece muy bien. Pero ahí en casita no se despeguen y anoten esta receta para que la hagan, porque esto está muy delicioso. No, aparte, te digo, lo van a necesitar. Así es, lo van a necesitar, así que ya saben, estén pendientes, nosotros no nos tardamos, esto es nuestro día. Continuamos en nuestro día y ya estamos listos aquí en la preparación de los panecitos con este delicioso atole. ¿Y cómo vamos, Leti? Muy bien, mira, ya el atole casi está. Y huele delicioso. Aparte, aparte. Ahí está. Y te decía, bueno, pues si vas a dar algo, por ejemplo, una tacita de atole, que queramos, puede ser quinoa, puede ser amaranto, puede ser avena inclusive, ¿no? Y este trigo salvado, pero aquí te quedas hasta creo que de mazapán o algo así. También ya, muy modernos los atos, Leti. Muy modernos, sí, nosotros aquí estamos. ¿Qué te parece, Leti, si repetimos los ingredientes por si alguien no los alcanzó a anotar? En este caso es una taza de trigo que lo dejas en remojo, se cuece al reventar el trigo. Ok. Este, guayaba, un cuarto de guayaba o cantidad necesaria, guayaba, trigo, este, azúcar y canela. Son muy pocos ingredientes. Y ya si a alguien le gusta poner leche, bueno, pues eso ya es este... Opcional. Opcional, claro, que quiera ponerse muy guapo, pero yo la verdad me crees que nunca lo he hecho, como no tomo leche, yo soy fascinada con estos atos. Sí, delicioso también. Aparte, mira, el espesor es, o sea, es muy... es lo de una tole. Muy rico, sí, y con este frillito, Leti, yo creo que es una tole ideal para, pues, estar acompañando estos ricos bolillitos. Ay, sí, los bolillitos. Y muy prácticos porque están chiquitos también, Leti. Están chiquitos y aparte nada más es para que... quedar bien, ¿no? Sí, sí, para quedar bien, que se den un... Con los que van, pero no. Un postrecito también para la gente. Sí. Qué bonito, Leti, muy bonita la presentación. Ok, vamos aquí. Ahí está. Vamos a poner otro. Ahí están estos panecitos. Y ahorita servimos lo que es el... Qué rico, de verdad, qué rico. Ahí están para que ustedes los vean más cerquita en su pantalla. Así es. Ahí están estos panecitos. Estos panecitos en miniatura también son sencillos de conseguir, ¿verdad, Leti? Sí, en la panadería, en la panadería directamente, sí. Ahí está. Y bueno, pues, este... que nos llamen, ¿verdad? Que nos pregunten qué es lo que ellas están esperando que cocinemos, alguna receta que nos quieran pedir. Se las hacemos con mucho gusto. Ok. ¿Tu red social es, Leti? Mis redes, este... Leti Muñoz Escoto, es así estoy. Ok. Y teléfono móvil, 449-242-7390. Y, este... fijo, Lada, 449-913-6856. Muy bien. Que nos llamen y que nos también hay, ¿verdad? Que nos digan si les gusta la sección, que nos digan realmente qué es lo que más quisieran que hiciéramos aquí. Así es, que es lo que también quieren, sugerencias también se valen para aquí para Leti Muñoz. Muy bien, aquí ya tenemos la tacita, Leti, lista para probarlo, la degustación de este rico atole. Y sí, les invitamos a que ustedes lo elaboren ahí en su casita, porque de verdad es muy fácil, delicioso y práctico, Leti. Ay, qué rico. Pero saludable y económico. Sí, sobre todo saludable y económico. Aquí está. Yo te traje una cucharita para que... Ah, aquí están las cucharitas para moverle. Uy, no, no, esto está... híjole, qué rico. A ver, lo voy a probar, lo voy a probar. Con gusto. A ver, vamos a poner esta cucharita aquí. Yo sé que sí. ¿Listos? Ahí va. Una, dos. A ver. Ay, Leti, qué rico, de verdad. Está un poquito caliente, pero está delicioso. Es como un saborcito entre dulce, la canela y ese toque espesito lo hace de verdad delicioso. Y aquí están los panecitos. Ahorita nos vamos a comer estos panecitos. Acompañando este delicioso atole, de verdad, pruébenlo en su casa, inténtenlo, háganlo. Muchísimas gracias, Leti, por haber estado aquí. Muy bonitas tus recetas, todo increíble y pues que tengas un excelente día. Igualmente todo el fin de... toda la semana. Así es, toda la semana, como debe ser, toda la vida, Leti. Muchísimas gracias por haber estado aquí y nos vemos la próxima semana con otra receta. Otra receta igual para que lo tengan y que lo noten, ¿no? Sí, que lo noten y lo tengan ahí. Que tengan ya su cuaderno como su recetario muy personal de este programa. Así es, muchísimas gracias, Leti. Por lo pronto nosotros nos vamos a una pausa promocional, pero ustedes no se despeguen. Continuamos aquí en Nuestro Día.